...lo de Pampita. Sí, Pampita que está cumpliendo hoy 40 años. Mirá que bien que está Pampita a sus 40. Y pasó, bueno, sus últimos días de los 39 en las playas de Punta del Este... ...donde también está Pico Mónaco y donde hubo durante muchos días un distanciamiento. Ellos están en crisis. Pero trascendieron en las últimas horas de ayer estas fotos... ...en las que se los ve en la playa de Punta del Este... ...compartiendo con amigos. Pico Mónaco, ahí está Pampita. Fueron unos encuentros muy breves. Entonces, dice la prensa uruguaya que estuvieron muy pocos momentos juntos... ...que no se los vio muy cariñosos... ...pero que como tienen muchos amigos en común, ya están volviendo a verse. Que habrían tenido algunos encuentros en privado los dos solos... ...pero así públicamente es la primera vez que se los volvió a ver juntos. Parece que Mónaco le dijo a Pampita... ...che, a mí no me vas a invitar a tu festejo de 40 en México. Y ella dijo que sí, que lo invitó como amigo... ...que está cautelosa, que no quiere tampoco dar de lleno el brazo a torcer. No se sabe si Pico va a ir, por el momento todavía no está en México. Pampita ya llegó a México, comenzó su festejo junto a 40 amigos. Consiguió este hotel por canje, con una famosa cadena de hoteles de allí... ...de la costa mexicana, entre Playa del Carmen y Cancún. Los amigos tenían solo que pagarse el pasaje. Ella había conseguido la estadía para estar casi una semana todos juntos allí. Vamos a ver si Pico va. No va a compartir la habitación con Pampita, porque Pampita dijo que lo invité en calidad de amigo. Ella está acompañada, aparentemente, de sus hijos también. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sabés que Pampita, hay un rumor que dice que Pampita le pidió a dos revistas... ...que le pagaran el pasaje en primera, para viajar en primera a México a cambio de las fotos? Y los de la revista le dijeron, no, Pampita, no tenemos presupuesto, así que pagátelo vos, nomás el pasaje... ...y nosotros iremos igual a sacar la foto de tu cumpleaños. Ahí me manda un amigo. Ah, sí, Ángel de Brito. Los Ángeles de la mañana es eso. Que parece ser que Pico se va a Miami. Ah, se va a Miami. A Miami. Bueno, a Miami. Entonces no va a pasar por México a ver la Pampita. Estaba invitado, pero... Ahí manda, de Brito, ahí se va, pero fíjate en esta foto. Solo que se vaya a Miami, los Ángeles de la mañana. Capaz que se va a Miami. Si llega en Mónaco, la Pampita va a cumplir 40 y pico. 40 y pico.